Toma el por la nariz, largo por la boca ¿Qué pasa ahí? Me lleva Vamos, vamos, camino para el costado Hacia un paso al costado el que pase de largo Sigo, sigo, ahí nomás, ahí nomás Vamos, vamos, vamos 30 segundos, termino Vamos Frenate, frenate, no, de frente, de frente Vamos, dejo de jugar, vamos Bien de frente, bien de frente Vamos, que se termina Sigo, 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 dale, dale, ¿qué pasa ahí? Vamos, vamos, vamos Últimos 15 No, no lo agarro con el brazo, no lo agarré con el brazo No lo agarré con el brazo El hombro, el hombro Con el hombro va 10 segundos, vamos 5 4 3, dale, dale Tiempo Aflojo un gachito